Música Hoy vengo a hacer una crítica, en mi cantar sabanero El Conejo en Venezuela va por un despeñadero Asociaciones y ligas, a ellas que me refiero El modernismo de hoy exige mucho dinero Antes por la calle real, los dolos eran bien buenos La talanquera de Guapa con vejusco rastrojero Los parales eran de jovos, los botalones de urero Ventanales adornados con los rostros que inviañero El pueblo era el ganabía, de propios y forasteros Cruzando a celos de nudos de poblanos y vegueros Ahora todo se cambió, toriles de embarcaderos Con cemento y soldadura van las cabillas de acero Y esas tardes porborientas, ya de la manga se fueron La comienzan a regar, para ablandar su terreno Invitan para unos toros, a cualquier fiesta del pueblo Y a las nueve de la noche, es que largan el primero Pa' que la gente consuma, en los kioscos cerveceros De los toros y adueñaron los consorcios licoreros Música Música ¿Por qué cualquier tapajoyo está costando un rialero? Tiene que ser un mestizo con pedigrín extranjero Porque los criollos de aquí, solo sirven pa' vaqueros Veinte mil están costando un palo a porra o en cuero Eso sin meter acciones Y el resto de los aperos Dos mil quinientos le cuento un freno mantecaleño Y los que alquilan el ganado Poderosos testaferros Con el coleo popular están gozando un puyero Ya están cobrando dos mil Por carnear un becerro Se perdió la tradición del cohetazo primero Donde jinete y caballo, se ponían recitolero Ahora se ven coleadores, con un estilo roquero La braga es apretadita, y en el pecueto un pañuelo Se olvidan del iquiliqui, y del humilde sombrero Usando cascos con broches, disfrazado de ingeniero Amalaya un jodio Antonio, el padre de los lanceros Que no utilizaba guantes pa' colear un toro matrero